La carretera central podrían ocurrir más huaicos, por lo que deben tomar sus precauciones. Hay una carga de piedras o de algún tipo de maquinaria que se necesite, pero la vía está totalmente habilitada. Tenemos desde Corcona hasta toda la carretera central, tenemos personal de la policía carretera y todavía continuamos con personal de apoyo de la región Lima en su sector para prevenir, especialmente si hay otro problema de lluvias o de huaicos, actuar en forma inmediata.